Al menos todavía, porque vos ganás tres partidos nada más y obligás al que te siga a ganar 6 de 10, que tampoco es tan fácil, ¿no? Ganar 6 de 10 no es tan fácil, pero como para estar totalmente tranquilo creemos que hay que sumar 15 puntos. No es fácil, ¿eh? Porque no es que vos digas, ah, 15 puntos, qué fácil, ¿qué? No, no es fácil, es el 50% de los puntos en juego, pero creemos que con 15 nos daría tranquilidad y te metería hasta en una pelea, ¿por qué no? A una Copa Sudamericana, hoy estás a cuatro puntos, creo, a tres, así que la posibilidad, creo que tendríamos que apuntar a eso para así ya quedar definitivamente tranquilos. Este año y el año que viene tendrán que volver a ser un promedio de 30 puntos para ya estar definitivamente tranquilo.